¿Dónde se habrán metido esos escuincles? ¡Aquí estamos! Esos escuincles hablan, me estoy volviendo loca No, no se está volviendo loco, usted ya estaba loca Yo soy de fresa agridulce ¡Manzana o cirita! ¡Mango enchilado! ¡Ay, chamón picocito! ¡Ya los vi, ya los vi que está haciendo allí! Es que estamos jugando con las tiras divertidas de sabor escuincles ¿Escuincles? Sí, son tiritas, tiritas de... de fresa agridulce ¡Manzana o cirita! ¡Mango enchilado! ¡Y mi favorito, chamón picocito! ¿Esto no me venden los escuincles? En las tiras de las escuelitas misolanas y tiendas de prestigio ¡Qué rico! Pero esos escuincles son para escuincles No, también le venden a los viejitos bajos como usted, maestra ¿Me dan una? No, que no yo, que también le venden a los viejitos bajos como usted, compi, vieja gorrona ¡No, no, 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 no! ¡Escuincles! ¡Tiras divertidas de sabor!